hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor escuchen el sonido en este motor este vehículo es una chevrolet que activa 2.4 con un motor ecotet el cliente ha llegado al taller con este sonido bárbaro como usted ha aparecido hace un momento y pues el cliente dice que empezó este sonido luego que le ha cambiado el aceite del motor nosotros proseguimos a instalarle el escáner para revisar qué código nos podría arrojar este escáner con respecto a este sonido y nos arroja el código p0 303 veces y un código muy en particular que es el código p0 366 que tiene que ver con el rendimiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas b banco 1 tiene que ver mucho con el sonido de este motor ya que este sensor nos marca que hay una correlación no hay relación entre el sensor ckp y el sensor de árbol de levas del banco 1 sensor b que viene siendo el de escape mientras que voy explicando algunas cositas vamos a ir desarmando y bueno este código se presenta este código de genérico genérico y se presenta básicamente cuando la computadora detecta un problema con el rendimiento del sensor del árbol de levas y como usted nota en sus pantallas este motor está un poquito cochino esto se debe a que no se le hace mantenimiento en el momento indicado y con aceite de buena calidad y aquí vamos a notar que la cadena está totalmente estirada esta falla también se presenta cuando tenemos el cableado del sensor en mal estado la rueda reductora puede estar mala o el sensor está malo pero por el sonido que nosotros notamos en este motor que es de cadena efectivamente en la cadena como usted aprecia la cadena está totalmente estirada si la cadena de su motor está totalmente estirada no vamos a tener una relación adecuada entre el sensor ckp que es el sensor de posición de cigüeñal y el sensor cmp para esta oportunidad el de escape esto se debe a que la cadena ya cumplió su ciclo miren cómo se mueve totalmente ya la cadena cumplió su ciclo ya la cadena está para el reemplazo pero como nos indica que el código que nos presenta que es para el lado de escape usted va a notar que el piñón bb t miren cómo se mueve el tornillo el piñón bb t no está ejerciendo presión no está funcionando de manera correcta por eso es que nos indica simplemente este código para el lado de escape si su vehículo presenta una falla similar para el sensor a del banco 1 pues también puede ser en en esta oportunidad o para su vehículo una falla de cadena ya que tenemos correlación no hay una relación adecuada para el sensor ckp y los sensores de árbol de levas miren cómo se mueve el tornillo eso quiere decir que se está moviendo el árbol de levas más no se está moviendo el el piñón bb t y bueno aquí hemos desarmado ya todo por completo y algo pues hemos encontrado algo peor que lo que nosotros podríamos imaginar un deslizador se ha acabado por completo se destrozó ahí en el bloque está rozando la cadena más bien este motor está vivo de milagro y aquí tenemos parte del deslizador de la cadena de tiempo totalmente destruido aquí tenemos parte del tornillo el deslizador y bueno más bien está vivo este motor más bien ha sobrevivido a todos los daños que puede usted imaginar la cadena está totalmente para cambio porque sucede esto en este motor y bueno hay un tiempo límite para el reemplazo de estas cadenas de tiempo pero también esto se debe a que no se le da mantenimiento indicado y con aceite adecuado para este tipo de motores yo recomiendo utilizar aceite sintético o semi sintético para estos motores ya que si usted utiliza aceite mineral la vida útil de su cadena va a bajar no va a llegar a un ni a un tope máximo sino que va a disminuir nosotros que vamos a hacer bueno vamos a proceder a cambiarle todo el kit de tiempo por completo las dos cadenas todos los deslizadores todos los tensores todos los piñones o engranes para reemplazar este problema para quitarnos este problema el principal es el sonido bárbaro por la parte de la cadena ya que la cadena estaba totalmente destruida ese patín no existía ya en este motor y también la válvula bbt o el piñón bbt de los del árbol de levas de escape también estaba en mal estado eso se debe a que ya cumplió su ciclo si o antes o después bueno indiferentemente como sea ya ha cumplido su ciclo y nos indicaba este código p 0366 debido a que el piñón estaba malo y la cadena totalmente estirada nosotros para evitar los problemas pues cumplimos nuestro trabajo y cambiamos los dos piñones o válvulas bbt le hemos hecho mantenimiento a la culata o la cámara de este motor y como usted aprecia ya hemos armado una un dato muy interesante esa válvula ocb la negra es la de escape y la blanca elja de admisión para que no nos vayamos a confundir de igual manera ellas tienen sus iniciales x para escape y n para admisión no nos vayamos a confundir en el momento de armar este motorcito es un poquito complicado este motor no complicado delicado y es mejor armarlo de con todo cuidado y muy cuidadosamente aquí ya lo hemos encendido hemos encendido este motor y usted va a escuchar que se le ha ido el sonido por completo ya el sonido de cadena se ha ido no existe el sonido ya ha desaparecido por completo el humo que sale bueno es que en el momento de armar uno toca las partes al calentar pues comienza a echar humo por todos lados del motor vamos a revisar ahora ya hemos revisado corregido la parte mecánica vamos a ver si la parte electrónica del motor se ha corregido del todo ya hemos encendido el motor como usted aprecia vamos a ver si tenemos algún código de error porque también se presentaba el código p 0 0 0 300 bueno ese también puede aparecer ya que si no hay relación entre el ckp y los cmp no vamos a tener una inyección de combustible y una chispa adecuada para nuestro motor como se aparece como se aprecia la luz del check engine ha desaparecido por completo no tenemos código de error en nuestro escáner eso quiere decir que ya hemos corregido nuestro código y ha desaparecido el sonido por completo no hay código de error en nuestro escáner y bueno amigos esto ha sido todo en esta oportunidad para esta falla para este sonido tan bárbaro era la cadena de tiempo destruida el piñón o la válvula bb t de escape también estaba averiada bueno y si te gustó el vídeo suscríbete dale like nos vemos en la próxima acuérdate de seguirme en todas las redes sociales como emilio motor dale like suscríbete hasta la próxima